Y apareció en mi llanuro un gabán privilegiado Me di la mano con él este verano pasado Y en el caño de agua linda el garcero alborotado En los pocos de una ceiba estaba el gabán parado Creo que todos los garceros ya no se habían citado Para hacerle el agasado al gabán recién llegado No pude ver tan crítica y quedé medio asombrado Tiene presencia de rico, fachoso y acaudalado Como primera medida tiene un copete dorado Un collar en el pescuezo hecho en oro martillado Estiró sus dos alotas, vi que el hombre es emplacao Las carillas son borradas en ángel o niquelao Jodito el pico lo tiene con diamantes adornados Esmeraldas y rubíes lo más de bien disfrutado Música Y a la isla, a la isla, a la isla, a la isla La isla, a la isla, a la isla, a la isla El día que se dio la mano con el gabán disfrazado Dice el juameño saliente nunca me habitaba Imaginado que me pudiera encontrar un gaván tan aperado Las tierras casanareñas lo tiene muy amaíao Ya construyó su vivienda de un tibete该 amo Juan tiene treinta guajibas que el carajo ha conquistado El piso todo lo tiene de pluma colchonado Juan tiene treinta gabanas que el carajo ha conquistado Seguiré dando razón el gabana causalao